Jornada de protesta de trabajadores de diferentes sectores, en este caso UNTER, ATE y SITRAJUR, se concentran aquí en la Plaza San Martín de Viedma, en el marco de jornada de protesta para solicitar la reapertura de las paritarias. Vamos a acompañar y compartir toda esta jornada aquí en Viedma. El principal motivo tiene que ver con la reapertura del aumento salarial, estamos planteando que queremos ganar, a ver, en poder de compra, que queremos poder comprar lo mismo que comprábamos el año pasado, esto quiere decir que estamos pidiendo un 20% de aumento, que implicaría acercarnos a los niveles inflacionarios, acercarnos a las necesidades que tenemos como trabajadores y trabajadoras para poder garantizar nuestras necesidades básicas y nuestras necesidades familiares. Bueno, también estamos planteando la necesidad y que realmente el gobierno provincial dé respuesta a lo que tiene que ver con las condiciones edilicias de las escuelas y nuestras condiciones laborales. Esta es la respuesta que tienen que dar los trabajadores, digamos, unidad y organización para enfrentar el lutarle justo que se está queriendo implementar, no solo en Río Negro, sino sobre todo a lo largo y ancho del país, con estas medidas económicas que lo único que hacen son una fábrica de generar pobres y marginalidad. En ese sentido nosotros tenemos nuestros reclamos puntuales, pero obviamente adherimos a los que son generales y a los que han motivado esta protesta, que tiene que ver el no a la criminalización de la protesta, la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos y obviamente una recomposición salarial que al menos pueda cubrir la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido los trabajadores en este último año. Todas estas cuestiones forman parte de una discusión amplia que se dio en el Congreso, en el último Congreso que se realizó aquí en Viedma, el 7 de septiembre, y que dio lugar a este paro de 48 horas. Y que coincidentemente no es aislado de la realidad de todos los estatales, no es aislado de la realidad que tienen los compañeros del CITRAJUR, los compañeros de Justicia que también tuvieron una paritaria el mismo 7 de septiembre, con resultados negativos. Los compañeros de ATE que también vienen reclamando lugares y espacios para la discusión de sus políticas y que no la tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!